Amigo, Daniel, les voy a contar solo algo y no les presento nada más. Él después les va a contar todos los secretos. Le estaba comentando a él que hace 25 años atrás, cuando yo estaba todavía estudiando en la escuela, ustedes ni siquiera están en la programación de Llegar al Mundo, cuando estudiaba en el liceo todavía, él vino de una charla al liceo, a mi clase, y hasta hoy en día, en algunas charlas, uso cosas que aprendí en esa charla. Interesante, ¿no? Entonces, espero que también se hagan provecho, y cuando sean también profesoras acá en el Mascón y Más, digan, ¡guau!, cuando estuvimos con Moche, nos trajo un tal Daniel, quedamos en esas charlas de todo bien. ¿Todo bien? Entonces, esa es mi presentación, para que entiendan que tenemos una charla interesantísima delante nuestro, y que disfruten, hagan preguntas, si hay alguien que sabe de todo un poco, nuestro querido amigo, pero literal, no es que tipo pasó por todo, hizo de todo, de todo lo que se les ocurra. Vaya propaganda. Y sigue haciéndole todo un poco, y es muy interesante, y bueno, sáquenle el juego, aprovechenlo, pregunten todo lo que se les ocurra preguntar, y después que les dé la palabra. Así que, todo tuyo. Mi nombre es Daniel Guinerman, soy uruguayo. ¿Quiénes son compatriotas mías acá? ¿Te llamas? También. ¿De dónde son las demás? De Argentina. Ya sé. Bueno, yo, para hacer una introducción fácil, cuando yo tenía 18 años, que es la que deben tener ustedes, yo ya estaba enamorado de los números y de las letras. Y cuando encontré que, en el judaísmo, en el idioma hebreo, los números y las letras, practican amor de muchos modos distintos, cuando encontré que, en lo que llamamos la Yona Kodesh, el idioma de la Torá, cuando lees literalmente, te encontrás, ya lo veo, te encontrás historias, y órdenes, y prohibiciones, pero cuando vas a lo profundo, y empezás a hacer matemáticas, con los valores numéricos de las letras, encontrás textos completamente increíbles, puzles que se arman solos de una perfección matemática bellísima, no pude evitar dedicar a eso los esfuerzos de la mayor parte de mi vida. Después de eso, me fui a Uruguay por unos cuantos años, y cuando volví a Israel hace 18, sentí que tenía que agradecer el volver a Israel, empezando a enseñar lo que había aprendido. Les propongo un cuento, les propongo que juguemos a armar juntos un cuento, con conceptos que nos son familiares a todos. De hecho, ustedes, quien más quien menos, en los últimos meses, salieron de la casa de mamá, de papá, de mamá y papá, y salieron a una forma de libertad, nueva, distinta. ¿Sienten esa libertad? ¿Sienten la diferencia? ¿Quién de ustedes puede explicarme, de alguna manera, cualquiera, cuál es la diferencia entre la no libertad de antes y la libertad de ahora? O la libertad que proyectan hacia más adelante. ¿Qué es esa libertad? ¿Qué cambia en mi vida? Por favor. La independencia. Y por independencia de la persona, y decidir, sin tener a quién recurrir todo el tiempo, permisos o cosas para hacer. Nadie te impide hacer nada, cuando sos libre. Algo así. O sea, tengo a mi padre Jim que me dice, bueno, cuando tenés clase no te podés ir, pero... Sí, sí, pero estás uniólogón. Claro. Por favor. Tipo, como que tener que ser responsable por mis propias decisiones, tipo, como que decía esto, como que, no sé, el otro día, tipo, no sé, me dolía el pie y no sabía qué hacer, porque no sabía hacer el tereo sin esperarse, y no podía llamarme a mi mamá, o sea, podía hacer, no, no estaba volviendo. No, no tenía mucho sentido, ya no iba a saber si era tereo o no era. La primera implicancia de la libertad es responsabilidad. Por eso la mayor parte de la gente que tiene miedo de ser responsable renuncia a partes de su libertad, las delega en un Estado, en un patrón, en un lo que sea, porque está mandando la responsabilidad propia a alguien más. Si algo no funciona es culpa del presidente, es culpa del comisario, es culpa del dueño de la empresa, es culpa de algo más. ser libre es ser responsable. En hebreo, graciosamente, hay tres palabras que las podemos traducir al español por libertad. ¿Se les ocurre alguna? ¿Cómo se dice libertad en hebreo? Jofe, Jofe, es una. Drores, dos. La tercera es Gerut. Y esas tres palabras que las tres se traducen por libertad quieren decir tres cosas completamente distintas. y quiero que intentemos ilustrarlas con una historia. Todas ustedes escucharon alguna vez de uno u otro modo la historia de que una vez éramos esclavos en Egipto y vino Moshe y nos sacó de Egipto y fue Hashem el que nos sacó con mano poderosa y brazo extendido y todas esas cosas. Vamos a tratar de entender qué quiere decir cada una de las etapas que vivimos. Yo quiero llevar esto no tomando la Torah como un texto religioso o como un texto obligatorio o como un texto fuente de un dogma porque eso es lo que hacen las religiones y yo personalmente creo que el judaísmo no es una religión. El judaísmo en realidad es una doctrina de libertad. El Midrash cuenta que cuando estábamos en Israel cada quien, cada familia tenía su casa cada persona tenía sus horarios de trabajo y su retribución la comida era básicamente gratis entonces el trabajo era muy pesado pero había cierta seguridad todos sabían que tenían techo que tenían donde dormir que había que comer y eso era un estado de esclavitud porque no había asunción de responsabilidad por la vida propia lo que dijiste tú yo sufro porque me pegan para que trabaje pero hay alguien que tiene responsabilidad de que yo tenga donde vivir donde dormir que comer a que escuela mandar a mis hijos alguien más se ocupa de todo eso de repente no, no de repente la esclavitud incluía que vos no podés tomar decisiones por ti mismo para tu propia vida por ejemplo en medio de la noche cuenta el Midrash entre tantas cosas el Midrash en general cuenta metáforas y parábolas que engrandecen los textos para llevarnos a darnos cuenta donde la cosa es muy exagerada donde donde algo de lo que estoy hablando que no lo entiendo del todo bien incide directamente en mi propia vida el Midrash cuenta por ejemplo que en la situación en que estábamos en Egipto podía venir un egipcio a la casa de un judío a las 3 de la mañana entrar a la casa sacar al tipo de la cama donde está durmiendo junto con su esposa y llevárselo a su casa porque precisa que sujete una antorcha para que haya luz en la fiesta que está haciendo en su casa por ejemplo o sea que tu casa es una ilusión porque vos no tenés libertad es el lugar donde te pusieron a dormir pero lo pueden invadir cuando quieran peguemos un salto saltamos por sobre las macot las plagas todas estas cosas salimos al desierto de repente que es lo que pasa en el desierto en el desierto nadie nos dice realmente que hacer por favor bienvenido en el desierto nadie nos dice que hacer tracemos una imagen estamos acampados todo el pueblo cada quien adentro de su carpa de su tienda de su todelería y todo tiempo que estás adentro de tu casa de tu carpa de tu todelería nadie puede entrar es una novedad porque es tu lugar en la alhajá se habla de que el lugar mínimo de cada quien es cuatro amot por cuatro amot una ama es un codo o sea más o menos dos metros por dos metros el espacio mínimo de libertad de una persona nadie lo puede invadir ese primer de libertad ese primer nivel de libertad se llama drogo si se fijan la raíz de drogo es la raíz básica de drogo es dar a trache como la palabra dirá por ejemplo apartamento casa morada drogo es ese nivel de libertad en el que conquistás tu espacio tu espacio a partir de ahora es solo tuyo y hay una novedad porque conquistás el espacio pero al conquistar el espacio conquistás tu tiempo porque todo tiempo que estás en tu lugar privado nadie puede decirte que hacer suena bien suena una buena conquista es como cualquier adolescente hoy día que se encierra en su cuarto y pone llave y se siente libre ahora papá y mamá no pueden decirme nada que yo haga porque yo estoy en mi lugar la llave es mía y yo decido que hago ahora que pasa cuando estoy ahí a mi toda la vida me dijeron que hacer toda la vida me dijeron cuando hay que comer qué hay que comer cuándo hay que dormir qué hay que estudiar cómo hay que trabajar cómo me gano las cosas cuándo me estoy portando bien y cuándo me estoy portando mal de repente soy libre acá adentro en mi cuarto en mi casa en mi tienda en mi carpa nadie puede decirme qué hacer ¿se les ocurre la sensación esa? ¿qué pasa en el instante siguiente? ¿qué siente alguien que toda la vida le dijeron qué hacer y cómo hacerlo y demás cuando de repente está en su espacio propio donde nadie puede decirle cómo conducirse? ¿alguna idea? no, sobre qué soy y afecta ¿qué más? indecisión indecisión caramba uno tendería a creer cuando sos esclavo soñás con ese momento y decís wow va a estar increíble hago lo que quiero pero en el momento en que realmente puedo hacer lo que quiero automáticamente no sé qué es lo que quiero cuando llego a ese punto estoy entrando en el segundo nivel de libertad que es maravilloso es muy peligroso y la enorme mayoría de la gente que llega a él se queda ahí para siempre el segundo nivel de libertad se llama Hofbesch para quienes intuyen rápido habrán descubierto que la raíz de Hofbesch es het pei sin es la raíz del verbo lejapés buscar cuando estoy en el punto de Hofbesch caramba tengo todas las posibilidades de hacer todo lo que se me dé la gana y no tengo la menor idea de qué es lo que se me dé la gana es un problema gravísimo si la gente llega al nivel de Hofbesch y empieza a probar cosas a probar una idea a probar otra idea a ver qué es lo que está bien qué es lo que está mal y al día siguiente cambia de idea lo que el primer día parecía mal ahora es bien lo que el primer día parecía bien ahora le parece mal ¿por qué la gente se tranca ahí? porque hay una trampa hay una trampa básica yo puedo confundirme entre lo que se me da la gana por tendencia instintiva por araganería por ganas de disfrutar y lo que puedo llegar a la conclusión pensando que está bien o que está mal y como cuando estoy en Hofbesch ¿se entiende lo que estoy diciendo? hagamos un trato me interrumpen cuando se les da la gana lo dialogamos cuando estás en ese punto por un lado la tentación es tremenda porque yo hoy digo bueno me parece me parece que está muy bien salir a divertirme todas las noches pero me parece que está muy bien salir a divertirme todas las noches solo porque en realidad tengo unas ganas loca de salir a divertirme todas las noches y entonces encuentro los argumentos sobre todo los judíos somos muy hábiles en eso encuentro los argumentos para convencerme de que eso es lo correcto pero caramba pasan dos o tres días y me empiezo a aburrir de hacer lo mismo todos los días y empiezo a pensar que capaz que eso no es lo que está bien sino que está bien otra cosa que ahora tengo una tentación enorme de ir a ella y así en un mundo sin valores absolutos nace por ejemplo en la filosofía el mundo de los libre pensadores que defienden la idea de quedarse para siempre en situación de Hoffer yo siempre puedo elegir de nuevo y ahí tenemos un problema con lo que tú decías antes porque esto licúa la responsabilidad no, yo antes estaba equivocado ahora cambié de idea no tengo responsabilidad por antes porque yo estoy en Hoffer estoy buscando siempre estoy buscando y como estoy respaldado por el hecho de estar en Dror que nadie puede entrar a decirme qué hago cuando estoy en mi espacio esa situación a veces se eterniza y se hace para siempre hasta que a veces sucede un milagro a uno le pasa un milagro adentro un punto de inflexión y te das cuenta que hacer preguntas infinitamente está muy bueno cambiar de opinión a cada rato es una libertad maravillosa pero a la postre hasta que uno no salga del mundo de las preguntas y no acepte la hipótesis de que hay una respuesta correcta para las preguntas uno no va a empezar de verdad un camino en el que construye porque mientras cambias de idea todos los días digamos vas a la facultad de química seis meses ya no me gusta la química vas a la facultad de ciencias económicas tres meses más vas a otra facultad o en la tercera a la postre estuviste diez años en la universidad y no hiciste ningún título de nada y no tenés una profesión hay que empezar a construir desde la planta baja y hacer un primer piso un segundo piso un tercer piso entonces empezamos a buscar empezamos a denorar la idea de que haya respuestas de nuevo alguna vez cuando llegamos acá alguna vez tuvimos respuestas voy a hacer la pregunta distinto ustedes ahora eventualmente disfrutan de esa libertad que es mezcla de Dror y de Hofesh tienen tienen permiso a 15.000 kilómetros de Loma y de Papá de pensar de plantearse la vida de hacer proyectos de sentirse libres ahora la única época en que tuvieron respuestas claras era cuando eran niñas cuando estábamos en Mitzray como si fuera Jasper Jalila pero cuando alguien más nos decía qué hacer cuando alguien nos decía esto está bien esto está mal ponete un puso que hace frío esto es lo que hay para comer y si te gusta te gusta y si no vas a tener que aprender a qué te gusta desde que salí a la aventura de la libertad hasta que llegué al Hofesh no hay nadie que me provea una respuesta y voy a tener yo que ocuparme de elegir una respuesta posible y apostar por ella para eso si soy inteligente voy a empezar a comparar respuestas posibles a mis preguntas el tercer nivel de libertad se llama Jerut hoy día en hebreo cuando decimos que queremos grabar algo quiero grabar algo en una pulsera eso se llama la Jrot algo que está grabado se llama Jarut que hoy día lo escribimos con Tet según dice Rashi que es el gran explicador de la Torah él dice que es la misma palabra Jerut el nivel máximo de libertad y Jarut algo que está grabado más aún y acuérdense que no estamos hablando de religión estamos tratando de entender cómo procesar ideas el pueblo de Israel pasaron 50 días que salieron de Egipto estamos entre Dror y Jofesh y de repente llegamos al pie del monte Sinai y ahí pasan una cantidad de cosas grandiosas que el relato es impresionante hay un fenómeno que se llama sinestesia ¿tú sabes lo que es sinestesia? la confusión de los sentidos cuando alguien puede ver voz o cuando alguien puede oír colores y eso es lo que describe la Torah que pasa ahí algo grandioso y dice la Torah ahí que cuando Moshe baja con las tablas de la ley con Lujot Abrit dice la Torah que está basada en lo Bimla la escritura de Dios Harut al Lujot está grabado en la piedra hay muchos Midrashim sobre eso no son nuestro tema ahora Rashi ahí dice algo maravilloso Rashi dice ¿qué quiere decir que la palabra de Dios o sea la respuesta eventual a todas tus preguntas está grabada en la piedra quiere decir que está grabada Bekorotlibosheladam en las paredes del corazón de la persona olvídate de las piedras las piedras están afuera de vos el momento en que tomas una decisión y elegís un camino de algún modo de algún modo te grabás una ley en el corazón pasás a conducirte de modo intuitivo por el camino que elegiste eso es Gerut dijimos hace un rato contigo que íbamos a hablar de varias ternas esta es nuestra primera terna tres niveles de libertad ahora les voy a proponer vamos a llegar a la palabra Gerut de vuelta pero desde otro lado que escribí la en español bien y aprovecho y les repito yo no sé que han estudiado cada uno de ustedes en general en la vida o ahora en este tiempo de modo que si algo que digo no se entiende no tengo interés en decirlo sin que se entienda así que interrúmpame vamos a tratar de llegar acá desde otro lado para entender de verdad de que se trata y vamos a usar números que están en la Torah les dije yo me enamoré de las matemáticas de la Torah desde muy joven y entonces la Torah está llena de escaleras numéricas y a veces escaleras numéricas nos ayudan a entender cosas que no las entenderíamos de otro modo hay una expresión que se llama Darkey Shalom Darkey Shalom Caminos de Shalom ¿Alguien de ustedes sabe que es Shalom? no si no me habría preguntado era obvio ¿qué es paz? caray es tan fácil decir que llamamos paz pero no sabemos qué es paz para los que hablamos en español o en cualquier lengua latina usamos la palabra paz que sale del latín de la palabra pax y la palabra pax es lo que intentaban hacer los romanos cuando tenían su enorme imperio en cada lugar al que llegaban hay un poeta de los romanos de aquellos tiempos que se llamaba Horacio que en uno de sus versos contando las grandes hazañas de los ejércitos de Roma que conquistaban países y conquistaban terrenos él dice así donde construyen un desierto dicen que han hecho la paz los romanos llegaban a donde querían conquistar y no se hacían muchos problemas ni se hacían muchas preguntas directamente devastaban todo mataban a todo a quien no servía de esclavo se llevaban a los esclavos y empezaban de nuevo y entonces sentaba el emperador en medio de la devastación y decía wow silencio qué paz que hay aquí eso era la paz de los romanos ¿qué es Shalom? yo aprendí que es Shalom un día de enero de 1986 cuando entré por primera vez a la que fue mi Yishivat por mucho tiempo Yishivat Merkaz de Rab acá en Yerushalayim y de repente un amigo que estudiaba ahí me invitó entré a un Beit Midrash donde había 300 personas todos a los gritos adentro de ese Yishivat cuando los jóvenes están estudiando el Qumara el Qumara es algo en lo que se discute muchísimo es puro raciocinio es exprimir la capacidad lógica de uno hasta el máximo entonces se discute muy acaloradamente acerca del significado de lo que se dice o no se dice y yo entré a un lugar donde había 300 tipos todos estudiando lo mismo en parejas mayormente y todos gritaban como si estuvieran a punto de asesinarse los unos a los otros yo dije caray me voy de acá y resultó que no lo que había ahí era Shalom la palabra Shalom sale de Shalem completo en el Shalom a diferencia del La Paz en el Shalom todo está en movimiento todo el tiempo pero en movimiento armónico no hay nada que esté en movimiento que lo enfrente con otra parte de ese todo que está en movimiento y yo no lo podía percibir en ese momento pero yo venía de Uruguay y en todo caso lo más parecido a un centro de estudio en que había estado eran las salas de la Biblioteca Nacional en Montevideo donde pasé largos años de mi vida es una de las mejores bibliotecas del mundo de Uruguay si volvés de nuevo hay cosas increíbles en la Biblioteca Nacional de Uruguay también es linda dentro si, si es linda pero aparte hay salones ocultos hay una sala que se llama Sala Uruguay hay una sala que se llama Sala Uruguay donde está lleno de cosas no clasificadas libros de hace cientos de años y yo por años me instalaba ahí y encontraba Tesoros Inconcebibles y estaba a mis anchas libros censurados por la Inquisición en el siglo XV o XVI que por alguna razón llegó ahí una copia libros autorizados ustedes saben que todos los regímenes totalitarios una de las primeras cosas que hacen es censurar qué se puede leer qué se puede decir para que a nadie se le ocurran ideas raras en la época de la Inquisición la Inquisición aprobaba determinados libros es un poco parecido a lo que pasa en el mundo jaredí acá en Israel hoy día de alguna manera pero la Inquisición aprobaba algunos libros y censuraba todo el resto y donde capturaba en los que censuraba los quemaba y señal de que un libro era legal era un sello que tenía al inicio en la primera hoja que decía en latín niil obstat no hay nada que obste no hay nada que impida que permitamos a la gente leer este libro esto es un anécdito entre paréntesis ahora volvemos ahí me encontré una vez un libro no clasificado sin ficha sin nada sin catálogo un libro que se llamaba Arte Hebra Hispano miren las cosas que han pasado a lo largo de la historia nosotros hoy día a veces nos quejamos de cosas tan pequeñas y en otros tiempos la gente mostró tal valor y tal coraje Arte Hebra Hispano es un libro que tú lo abres lees en español del siglo XV que no se parece mucho al de hoy y te enteras que es una gramática hebrea es un libro de gramática del idioma hebreo dedicado a todos aquellos sacerdotes católicos que quieren aprender el idioma en que hablaba el flaco aquel del que lo pusieron en una cruz pero de verdad no es eso el tipo que escribió este libro era un cura franciscano que en realidad era un judío oculto se había convertido como si fuera el cristianismo para salvar su vida y el tipo sabía cabalá y quería salvar su conocimiento de cabalá y entonces había escrito un libro que parecía ser una gramática hebrea inocente para que la usen los monjes y los sacerdotes pero es un libro de cabalá impresionante años más tarde entrevisté a un catedrático de filología hebrea de la universidad de Madrid cuando era periodista yo y él me contó que en la universidad computadora de Madrid tenían tres libros tres ejemplares de ese libro y las fotocopias de uno de ellos las tengo en mi casa ahora y como eso había muchísimos casos alguien de ustedes leyó el Quijote o parte de él en el liceo Don Quijote de la Mancha bueno seguramente no te contaron ¿y la película? no por favor la película no sirve para nada cualquier película basada en un libro siempre el libro es mejor Don Quijote de la Mancha seguramente no te contaron que Miguel de Cervantes también era uno de los sanosinos de los judíos ocultos y Don Quijote es un libro lleno de secretos por ejemplo dentro de Don Quijote si alguien de ustedes se acuerda en la segunda parte de Don Quijote Sancho Panza es gobernador de la isla de Barataria de la insula de Barataria y tiene que llevar adelante juicios la gente cuando tiene un litigio va a él porque es el juez supremo hay un juicio que ocurre ahí que el modo y Don Quijote de la Mancha que llegaron dos tipos frente al juez supremo Sancho Panza el rey y el gobernador y uno le gritó a Sancho Panza este hombre me pidió un préstamo y no me devolvió el dinero el otro tiene un bastón en la mano y dice yo si le devolví el dinero Sancho Panza pregunta ¿estás dispuesto a jurar que le devolviste el dinero? y el hombre dice por supuesto para jurar hay que levantar la mano le pasa el bastón a su acreedor le dice por favor tenmelo y dice juro que le devolví el dinero el otro en ese momento se enoja tanto que se le cae el bastón al piso el bastón se rompe y de dentro del bastón salen un montón de monedas entonces en el momento en que él juró que había devuelto el dinero acababa de devolver el dinero solo que lo iba a recibir otra vez bueno eso está relatado en la camarada y lo traduce Miguel de Cervantes de modo perfecto hay también unos cuantos pasajes del Zohar traducidos del Zohar el libro fundamental de la Kabbalah bastante más antiguo que Miguel de Cervantes que están traducidos adentro de Don Quijote también y como eso bueno eso es otra charla no es esta dijimos que Shalom es algo muy distinto de Pax Shalom es ese punto en el cual yo asumo que yo soy parte de un organismo ¿qué pasó con el libro de la Universidad de Uruguay que hiciste lo tengo y de hecho he hecho muchas cosas con él he dado charlas con ese libro y hoy día lo tengo como objeto de fascinación nomás porque el modo en que se arriesga un tipo a que lo queme en vivo y solo quiere salvar quiere salvar el conocimiento para que pase otros les voy a contar antes de volver a Shalom les cuento el caso más extremo que conozco de lo mismo el caso más extremo que conozco de lo mismo se llama Tarot de Marsella que es el tarot más antiguo que hay alguien de ustedes sabe que es el tarot ok casi nadie sabe que es el tarot el tarot de Marsella que hoy día casi no existe porque después de eso inventaron todo tipo de tonterías a partir de él y lo convirtieron en herramienta de adivinación y en cosas que no tienen nada que ver el tarot de Marsella original se compone de 22 cartas una por cada letra del Eresbet y otras 56 que acompañan a estas 22 y que son los 4 palos de las cartas de póker que conocemos lo importante de verdad son las 22 cartas centrales que llevan el nombre de arcanos mayores cada una es una letra del Eresbet y otro montón de cosas que no tendría sentido elaborar ahora pero todas ellas juntas elaboran un camino de conocimiento los colores son exactos las formas son exactas todo lo que hay en esas cartas son precisísimos para enseñarnos cosas y cuando tenemos un manual de qué representa cada símbolo que ponen ahí hay un libro de cabalá una enciclopedia de cabalá adentro adentro de 22 cartas pintadas el nombre de barajas que se le da a las cartas las cartas con las que se juega sale de ahí porque los judíos se sentaban a jugar con las cartas del tarot con las otras 56 y cuando venía en realidad se sentaban a estudiar a estudiar a estudiar a estudiar a estudiar cabalá pero tenían las cartas sobre la mesa y cuando venía alguno de los inspectores católicos a asegurarse que no fueras judaizante ellos estaban jugando a algo que se llamaba la baraja la baraja es la baraja la baraja que los cuida porque eso los disfraza ante los que los quieren matar ya está terminé con eso si tienen alguna pregunta sobre eso también tengo un tarot en el bolsillo si después alguien le interesa el shalom se basa en la idea de que todos somos organismos complejos la tierra entera el mundo es un organismo un organismo quiere decir que cada quien de nosotros tiene un rol uno es célula de la planta del pie otro es célula del riñón otro es célula de la mente del cerebro y entonces cada uno por eso somos todos distintos cada uno tiene una función diferente una inclinación una vocación que yo note habilidades diferentes y todo eso tiene que ver con ser un organismo cuando cuando una célula de la planta del pie de una persona piensa de repente que es una neurona del cerebro o que una célula del riñón empieza a comportarse como si fuera del corazón es la forma más fácil de definir cómo empieza un cáncer un cáncer empieza cuando las células se confunden y se creen independientes conocen como que el cuento del barco que está navegando y de repente se empieza a hundir y empiezan a buscar por qué se hunde y descubren que hay un tipo que está en su camarote agujereando el piso y dicen pero que estás loco nos vas a matar a todos y dicen yo tengo derecho estoy en mi lugar estoy haciendo un agujero es mi agujero es mi camarote y el barco se está hundiendo entonces eso es lo que sucede cuando las células en el cuerpo empiezan a conducirse fuera de su área de competencia entonces se genera caos y el caos tiende a aumentar y incrementarse esto no es una definición científica del cáncer es un concepto que lleva hacia ahí volvemos entonces cuando tenemos Shalom todas las células del cuerpo del cuerpo humano del cuerpo orgánico de una sociedad del cuerpo orgánico de una nación de una pareja de una familia del mundo da igual están conduciéndose de modo hermónico cada quien está haciendo por su propio bien individual y por el bien de todo el colectivo porque si el cuerpo está sano está todo el cuerpo sano pero si hay un pedazo del cuerpo enfermo tenemos fiebre todo el cuerpo tiene fiebre porque hay que luchar contra la enfermedad en Shalom estamos todos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos brindándonos lo mejor posible porque sabemos que si el organismo del que formo parte le va mal a mí no va a poder irme bien entonces a mí me importa especialmente que a todo el organismo le vaya bien porque quiero ser feliz yo si alguien de ustedes quisiera hacer la cuenta y saben esto es la Dalet es 4 la Reis es 200 la KF es 20 etc nos daría 610 Darkai Shalom que es un número muy bonito ahora cuando yo tengo Darkai Shalom estoy preparado para progresar en la vida puedo decir que Darkai Shalom es el modo en que mi draw me va a llevar a sacar conclusiones buenas conclusiones apropiadas para mi vida para tener una vida buena a continuación y entonces me pregunto de acá a donde voy le sumo 1 al 610 cuando le sumo 1 al 610 tengo 611 miren que gracioso que va a ser esto de vuelta no vamos a hablar de religión vamos a hablar de Torah que es 611 la palabra Torah no quiere decir ni dogma ni libro de rezos ni libro de creencias la palabra Torah quiere decir en hebreo enseñanza la enseñanza que yo asumo para mí elijo una fuente de conocimiento y la tomo para mí claro si me preguntan a mí cuál elegir voy a decir la Torah pero conceptualmente Torah es un modo que yo asumo de comprender mi mundo hay una insinuación en el número 611 para entender cuál es el centro de la Torah porque conocen la expresión Milut Hasadim bueno Hasadim es el plural de jese del hebreo jese de espiedad voluntad de dar compasión Likmol Gesed es liberar compasión liberar piedad brindarla brindarla libremente sin límite eso es Milut Hasadim y Milut Hasadim vale también 611 porque es el pilar central de la Torah por lo que acabamos de decir yo preciso si todos nosotros somos un colectivo esto ahora en el confinamiento en el Seger adquirió gran relevancia digo el nivel en que en que aumentó la violencia doméstica y la violencia en todos los órdenes en todo el mundo es tremendo porque la gente no tiene Shalom no tiene Darkey Shalom la mayoría de la gente no ha madurado para entender eso entonces revienta todo por los aires pero si yo empiezo por Darkey Shalom y luego elijo un camino una fuente de conocimiento para seguir adelante el Seger el confinamiento se convierte en un semillero como cuando tengo un almácigo y de ese almácigo un cajoncito así chiquito salen 30 lechugas eso me pasa en mi terraza constantemente este el título de esa conferencia es la comida es gratis este y entonces tengo Torah tengo una fuente de conocimiento que yo elijo para mí ¿cómo hago para conectarme con esa fuente de conocimiento y convertirla en parte de mi propia vida? tengo que establecer una suerte de pacto con esa fuente de conocimiento con esa doctrina con ese modo de entender el mundo voy a hacer de vuelta un paréntesis con esto porque hay un dato que es muy importante digo de vuelta Torah es enseñanza es doctrina la Torah de los hebreos en realidad es muchísimo es muchísimo más abierta que lo que cualquiera de ustedes haya entendido en la escuela o en el liceo porque en el último par de cientos de años sobre todo nos han convertido el judaísmo en una religión y hay que tener muchísimo cuidado con eso porque entonces es una religión entre las demás religiones y peleando con las demás religiones solo yo entonces nosotros no y Torah no es eso tenemos Torah entonces yo tengo que hacer un pacto con la escuela tengo que hacer un pacto con la forma de entender la vida que estoy adoptando ¿cómo se dice el tenebreo pacto? Brit Brit es que es un acuerdo pero un pacto es algo firme y que queda Brit vean Brit es Bet que vale 2 Reis que vale 200 Siud que vale 10 y Taft que vale 400 yo establezco un pacto un pacto con la Torah ese pacto me va a establecer si en la Torah yo tenía conceptos el concepto de un organismo con el que tengo que estar en paz que tengo que ayudar a que crezca todo el cuerpo no importa a que parte del cuerpo pertenezco yo etc acá vamos a llevar las cosas a tierra en el Brit yo asumo un compromiso con el resto del cuerpo y ese compromiso me va a llevar a entender modos de actuar ante todo tipo de eventualidades en la vida ante cada cosa que yo me encuentro tengo primero que nada dos opciones o me conecto con ella o me desconecto de ella esto tiene que ver conmigo esto no tiene que ver conmigo miren que lindo esto aunque no lo escribamos luego aunque no lo sigamos después pero miren que lindo cuando yo digo que me conecto con algo que enmiendo ese algo junto conmigo que me uno a ese algo y nos convertimos en algo juntos digo que yo hago un ficum si la reparación que me incluye cuando yo me desconecto de algo yo lo que estoy haciendo es un nituk que si observan son las mismas letras solo que tengo que cambiar el orden de las cosas los órganos de un cuerpo son siempre los mismos órganos pero el modo en que actúen las células de esos órganos va a cambiar por completo el significado que tiene para el cuerpo ese órgano porque el riñón va a ser el mismo riñón pero si el riñón no quiere trabajar de riñón el cuerpo entero va a estar en un problema gravísimo va a estar produciendo un nituk en vez de un ticum hay una tercera palabra que se escribe con estas mismas letras en otro orden ¿alguien se le ocurre? imaginen un minuto muy bien claro tinuk un bebé la idea de un bebé es algo que recién nace que es completamente virgen ese es el fiel de la balanza es algo que recién empieza y tiene abiertos ante sí el camino del ticum y el camino del nituk en la Torah en general pero eso es lenguaje específico de la Torah y lo vamos a tomar como tal a las cosas con las que vamos a hacer ticum las llamamos mitzvot activas mitzvot positivas pero de vuelta esa es la semántica de la Torah lo que importa es con qué me conecto la Torah detalla 248 cosas con las que dice es bueno que en el camino de la Torah te conectes con ellas las llamamos en hebreo mitzvot ase preceptos mitzvot de cosas que tenemos que hacer mituk lo mismo la Torah dice mira si vas a seguir mi camino si este es el modo en que vas a querer aprender el mundo hay 365 cosas de las que te conviene desconectarte ¿por qué? porque esa energía que vas a absorber conectándote con eso no es compatible con el modo de entender el mundo que vas a adquirir en la Torah en total son 365 más 248 les ahorro el esfuerzo eso vale 613 que es uno más que 612 y en hebreo lo llamamos meramente tariag que es el modo más fácil de escribir en hebreo 613 y ahora si llegamos a donde queríamos porque pongamos por caso y esto que les estoy contando vale para cualquier camino de vida que dirijamos sea ese de la Torah o dentro de la Torah hay tantas sendas para cualquier camino de vida que elijamos si vamos a querer ser consistentes realmente construir un primer piso de la vida un segundo un tercer un cuarto sin estar saltando de acá para allá y encontrarnos sin nada algún día desde acá de 613 me voy a dar cuenta de repente que la palabra Gerut vale 614 el paso siguiente a aprender de verdad de qué manera me conduzco a partir de un pacto que hago para mi propio bien con la forma de conocimiento que he adoptado para entender la vida todo eso basado en que entiendo que debo caminar a través de Garkay Shalom porque yo soy una parte muy chiquita de algo muy muy grande y si hace algo muy muy grande y le va mal por culpa mía a mí no me va a ir de verdad bien cuando he logrado eso es cuando pudo decir ¿se acuerdan lo que decíamos hace un rato que Harut Gerut el nivel máximo de libertad tiene que ver con que la ley que he asumido la ley que he aceptado está como grabada en mi corazón hay una anécdota que yo siempre decía que es una anécdota del Admuras de Kem del que empezó la Hacedud de los Javad en los Javad pero ya escuché esa anécdota en nombre de otros varios distintos así que de verdad no sé de quién es pero parece que una vez en algún momento hace 100 200 300 años estaban sentados una cantidad de los cuantos sabios juntos y uno de ellos hizo algo que el otro lo increpó y le preguntó ¿cómo sabes que de acuerdo a la Torá está bien hacer eso que acabas de hacer? y el primero le dijo mirá no me acuerdo del argumento ahora no sé cuál es la referencia que te tengo que dar para decirte que está bien solo te puedo decir que yo vivo adentro de la doctrina que llamamos Torá y que seguramente si yo lo hago así está bien con la Torá porque yo llevo la Torá entera en mi corazón la persona que hizo eso consiguió Shalom en su vida y de vuelta no estoy haciendo distingos si eso es a través de uno convertirse en Brahamán o convertirse en Hasid de la Torá de paso los Brahamanes ¿de dónde sale el nombre de los Brahamanes? de Abraham también ellos también son descendientes de Abraham entonces así llego a Gerut cuando llego a Gerut soy un hombre libre y en general cuando alguien llega a Gerut se convierte en alguien que la gente en general lo ve muy raro y lo envidia y lo odia y demás porque ¿quién te dio permiso de andar sonriendo así por la vida cuando la vida está tan terrible y cuando hay tantos problemas pero el tipo que llegó a una situación interna de Gerut de verdad vive en Shalom consigo mismo y eso hoy día es un privilegio increíble digo a ustedes les ha tocado una generación deben tener los méritos del alma la generación nuestra destrozó el mundo para ustedes ustedes tienen que empezar de nuevo y entonces conocer el camino hacia el Gerut es fascinante porque sea cual sea la escuela que vayas a elegir para conducirte este camino te va a llevar a tener Shalom contigo mismo más o menos hasta acá este es el argumento que usé el modo en que conté la historia una vez hace como 10 años que estuve parado acá mismo en este mismo salón con 20 30 chicos y chicas como ustedes invitado por Eddie y llegué hasta acá porque en ese momento no había dado cuenta de la relevancia que tienen un 615 y un 616 que me llenaron de felicidad en los últimos años llegamos a Gerut entonces vamos a intentar hacer un ejercicio juntos si ustedes quieren ¿a qué puedo aspirar? una vez que llegué a Gerut que estoy completo conmigo mismo estoy contento con el camino de vida que he elegido para mí sigo progresando en él y por consiguiente me siento todo lo libre que me puedo sentir ¿a qué puedo aspirar? ¿cuál es el paso siguiente? ok, ya soy libre vivo en este mundo ¿a dónde voy de acá? porque si cuando llego ahí me siento a mirar la tele pierdo el Gerut pierdo el Tariag pierdo el Brit pierdo la Torah y me olvido de Arkei Shalom ¿a dónde puedo ir caminando una vez que digo ya soy un hombre libre tengo un camino de vida elegido estoy edificando ¿a qué puedo aspirar? es más pongamos el más más obvio todavía encima de eso me va tan bien y estoy tan seguro de mí mismo que me hago rico tengo también bienes materiales yo no digo en general tengo también bienes materiales lo que quiera ¿qué me falta? hay un punto en el que yo sé que hay espíritu hay algo que está por dentro de la materia hay algo que me alienta hay cosas que sueño hay cualidades que valoro a partir de todo el camino que hago y hay cualidades que no sé distinguir entre ser bueno y ser malo sé distinguir entre ser compasivo y ser cruel sé distinguir entre ser generoso y ser amarrete ser tecaño pero vienen tipos cada dos por tres sobre todo si aparte de todo soy rico vienen tipos cada dos por tres y tratan de venderme Dios religión espiritualidad luces mística cábala está tan en boga porque nadie sabe a dónde va y yo les contesto a todos esos que vienen está muy bien lo que me estás diciendo pero yo no veo eso cómo sé que lo que vos me estás diciendo es verdad vos me verás de Dios me verás de Torá me verás de ángeles cómo cómo yo sé que eso es verdad si yo no lo veo yo no me entero hay una expresión que usó el rey David en los Teilim en los Salmos una expresión que esto va a ser un poquitito más difícil pero de vuelta pueden interrumpirme en cualquier cosa la expresión en hebreo dice así mi besari que quiere decir desde mi carne desde mi cuerpo físico ejes de contemplaré Eloha divinidad preste atención a la sutileza de esto lo que podemos llamar divino lo que podemos llamar espiritual o si en vez de usar conceptos de la Torá usamos conceptos de filosofía antigua el mundo de las ideas algo de eso pudiera poner el diseño también Platón el mundo de las ideas eso no es perceptible desde el cuerpo físico eso no se ve con los ojos pero cuando yo tengo Gerut y tengo libertad y firmeza en el conocimiento yo busco eso porque yo busco cualidades yo busco identificar el alma del otro yo busco entender quién es el otro y como ya soy un poquito sabio porque he hecho todo este camino no me dejo engañar por la apariencia física no me dejo engañar meramente por el color de ojos no me dejo engañar por cómo camina a alguien yo trato de entender quién es esa persona con quien yo me encuentro se entiende la idea ¿verdad? quién es esa persona tiene que ver con algo que no es material es algo que puedo adivinar del modo en que habla más que de qué es lo que dice de cómo mira más que de qué es aquello que mira es aquello que los psicólogos intentan comprender y en general no pueden Mipsaria G.C. de Loha como ya habrán adivinado su valor numérico es 615 porque cuando yo en toda mi vida física he logrado construir un edificio sólido tengo argumentos para explicar por qué hago todo lo que hago tengo argumentos para explicar por qué no hago lo que no hago es más he asumido leyes y reglas para mi vida que son las que están en el primer punto de prioridad si las reglas que yo elegí para mi vida por ejemplo se contradicen con reglas que me pone el Estado es probable que yo me vea forzado a cumplir con las reglas que me pone el Estado porque no me gusta que venga la policía a visitarme o la gente de dirección impositiva pero yo no voy a creer en las reglas que me puso el Estado yo sé que las reglas de verdad caramba tengo un largo camino elegiendolas cuando yo llevo a ese punto mi capacidad de percepción desde los ojos se hace muchísimo más sutil muchísimo más delicada uno puede entre muchas comillas reconocer almas entender quién es el otro ¿se les ocurre alguna vez que hayan tenido una sensación así? lo más clásico es el amor a primera vista pero a veces hay amistades a primera vista sobre todo cuando uno anda viajando lejos de casa a cualquiera de ustedes ha de haberle pasado encontrar a alguien que vino de otro país y que de otra que nunca tuvimos contacto antes y de repente nos caímos bárbaro y nos quedamos juntos bueno eso es cuando yo veo más allá cuando desde mi carne cuando desde mi cuerpo físico soy capaz de advertir divinidad y ahora cuando digo divinidad me refiero a todo lo inasible a todo lo que está en la conciencia en el sentir en las certezas íntimas que no necesitan agarrarse de cosas físicas eso que hace que nos caímos bien de primera y nos quedamos juntos para siempre por ejemplo Mipsarir Jezeeloha cuando uno llega a ese punto en general la mayor parte de la sociedad tiende a creer que uno debería estar encerrado pero en realidad la gente que llega hasta acá son la gente que uno ve feliz por ahí porque Venus por todos lados porque encuentra sentido a la vida caramba solo de la palabra sentido tendríamos que hablar ahora un rato pero de repente después hacemos un paréntesis para eso porque vamos a ir un poquito más adelante cuando yo ya tengo la capacidad de percibir eso quien lo haya vivido quien lo pueda imaginar cómo me siento en general en la vida cotidiana viviendo como todo el resto de los mortales haciendo las cosas que la gente tiene que hacer comiendo yendo al baño yendo a hacer los deberes trabajando estudiando ¿qué sensación me produce todo eso? ¿me hace pleno? en la rutina en tu vida mejor te deja una suerte de vacío te deja ganas de algo más porque si yo ya soy capaz de ver divinidad ¿qué cuernos tengo que ir a hacer lavando platos en ese restaurante ocho horas por día solo para tener que comer y con que pagar el alquiler? o lo que sea o ir a estudiar notariado da lo mismo ¿por qué tengo que hacer cosas tan terrenas? cuando de repente y miren que el camino es muy claro cómo llegar a esto estos son solo títulos pero también los títulos pueden ser claros si los reflexionamos pero esto se puede estirar a reflexiones infinitas que son deleitables que nos de verdad pueden mostrarnos cómo cómo construir nuestro plan de vida adulta es más o menos el punto bizarro en el que están ustedes tienen que elegir de tratación a dónde quieren ir los próximos 30 años hasta que empiecen a criar mientos digamos y cuando llevo acá entonces las cosas materiales pequeñas de este mundo me dejan una sensación de vacío de escasez yo quiero yo quiero algo más porque yo siento lo que en hebreo se llama gesrón de la palabra jacer falta me falta algo siempre me falta algo y que va a poder suplirme lo que a mí me falta si caramba lo material ya lo resolví pasé de largo de lo material no me importa lo material no estoy dispuesto a trabajar muchísimo para tener un Mercedes en su último modelo si dedicándome pensar la mayor parte del tiempo y trabajando poquito tengo un Mazda 3 porque no le otorgo un enorme valor a lo que puedo seguir consiguiendo en la conquista de este mundo porque sé que lo de este mundo se va se va como subir el cuerpo algún día y lo que resta es que hice conmigo mismo hay una expresión esto es muy loco esto me pasó hace muy poquito darme cuenta de esto en el Talmud en el Tratado de Brajot hay una discusión en la hoja 32 la Medved hay una discusión entre sabios acerca de cómo confortar cómo consolar a alguien que ha sufrido una desgracia que ha sufrido una pérdida y hay entonces para quien ha sufrido la pérdida de un ser querido entonces se dice así y así y para quien ha sufrido una gran pérdida económica para quien llega a un punto de pobreza la expresión que usan nuestros sabios es presten atención ha makon ye male je shron ja ¿alguien entiende esta frase? el lugar se va a llenar de tus faltas no el lugar va a llenar tu falta y en malé es activo no es pasivo sino sería it malé el lugar va a llenar lo que te falta suena rarísimo esto ahora vamos a tener que preguntarnos qué cosa es este jamakon ¿dónde está el alma? la mayoría de la gente cuando uno le pregunta dónde está el alma dice adentro del cuerpo unos pocos cuando uno le pregunta dónde está el alma te van a contestar no, no la pregunta es dónde está el cuerpo porque el alma no está en el cuerpo sino que el cuerpo está en el alma despacito y por las piedras interrumpanme todo lo que quieran dice un principio de Hasiduti está en la Kabbalah cuando se habla de Dios la idea de Dios la idea de lo divino dice el libro de Utaña al principio que lo que llamamos Dios es algo que me malé et kol haolamot que llena todos los mundos u me soberbe et kol haolamot rodea todos los mundos excede todos los mundos eso que llamamos Dios y eso que llamamos almas parecen muchísimo si vamos a usar la misma fuente la misma fuente de Tania nos va a decir que en realidad el alma es como un pedacito de Dios es algo extraído de la cantera de lo divino como se sacan piedras de la cantera lo mismo entonces dicen nuestros sabios en Perkei Abot que el mundo no es el lugar en que está Dios sino que Dios es el lugar en que está el mundo ¿se entiende lo que digo? ¿si? tiene lo que está dentro de la vida sobre todo porque eso que llamamos Dios y que lo podemos llamar conciencia si estamos en un foro distinto es algo inasible al cuerpo es algo que no parece limitado por un lugar como el mundo de las ideas de Platón las ideas están siempre y en todos lados es una dimensión distinta de lo mismo o sea razonablemente lo que es lo que es concentrado duro opaco pasajero tiene que ser algo que crece dentro de lo que es superior infinito sutil y no depende de nada por eso nuestros sabios sostienen que macón es uno de los apodos que damos a lo divino para acordarnos que eso que llamamos Dios y de tantos otros modos es el lugar de todo lo demás el modelo materialista dice que hay una cantidad de materia y la materia va cambiando y evolucionando y combinándose y un día algo da lugar a un cerebro que surge porque si entre las infinitas posibilidades de combinación de la materia y ese cerebro genera conciencia y ahí como ese cerebro genera conciencia empezamos a ver animales y personas y la mayor parte del mundo creyó en eso durante un montón enorme de años y hasta el día de hoy hay mucha gente que aunque no lo entiende porque es inentendible hay pedacitos de tierra acá de alguna manera se combinan entre ellos y hay un cerebro de repente y un cerebro que piensa lo más aterrador es pensar que eso piensa la tierra tiene eso se contradice con la idea que la ciencia siempre de expresión la filosofía que es el modelo idealista que es Platón y es Kant y es Schopenhauer y tantos más y es Descartes y es Tomás de Aquino filósofos muy pero muy importantes en la historia de la filosofía ellos lo que dicen a la postre en lo que coinciden es que lo que hay es conciencia lo que hay es divinidad lo que hay es una enorme conciencia eso a lo que las religiones llaman Dios y esa conciencia fluye como si fuera este es uno de mis ejemplos que usa Bernardo Castro especialmente esa conciencia fluye como si fuera un río y esa conciencia lo que lo que anhela de alguna manera porque el ser conciencia puede anhelar algo lo que anhela es que cada detalle posible en sí se haga realidad entonces esa conciencia lo que hace es crear ese río todo tipo de pequeños remolinos ¿conocen remolinos en los ríos? de repente alrededor de una roca el agua gira y gira y se queda ahí y un remolino cuando está en un río cree que es algo distinto del río cuando vos sos un remolino en el río hay determinada cantidad de agua del río que gira alrededor tuyo y se hace forma de cono hacia abajo y si tenés conciencia haciendo remolino te vas a imaginar que sos algo especial no sos meramente el río no, vos sos un remolino giras de determinado modo tales y cuales son las gotas de agua que te componen esta piedra y no otra es tu piedra pero a la postre sos parte del río sos parte del agua del río que asume una de las tantas formas que el agua quiere formar o que el agua puede formar solo que tenés una ilusión de separatidad yo me creo separado y distinto del otro remolino del río pero a la postre él y yo y todos somos agua del río la cabalá explica eso mismo con otra metáfora dice el arizal uno de los mayores sabios de la cabalá de todos los tiempos que el creador creó toda la creación porque tenía deseo de hacerle bien a sus creaturas lo cual tiene mucha gracia porque no tenía creaturas pero él quería hacerle bien a creaturas creaturas quiere decir producto de la creación del creador y como eso un ente solo no lo puede hacer por sí mismo porque necesita hacerlo a alguien más entonces el río empieza a crear remolinos a los que hacerles bien en el momento en que yo entiendo que mi escasez es producto de todo este camino que hice que tenía que abrir un lugar en mí para que entre algo más porque si yo estoy lleno de mí mismo no va a entrar nada más tengo que soltar en ese momento el macón el lugar en que soy lo divino el mundo de la conciencia todo lo que me es accesible para mí con que solo yo le haga lugar al otro mío con que sea capaz de imaginarlo hay tantas cosas que se nos presentan de repente y no sabemos qué hacer porque no tenemos con qué compararlas hay experimentos hay experimentos geniales agarrás un grupo de personas voy a decirlo voy a usar un ejemplo grosero pero funciona con cualquier ejemplo pongamos por caso un grupo de personas que nunca vieron un elefante pero no solo nunca vieron un elefante nunca vieron una foto de un elefante ni un dibujo de un elefante ni escucharon la palabra elefante en ningún idioma ni oyeron acerca del concepto de elefante y no imaginan un elefante vos pones a toda esa gente frente a un escenario y por ese escenario pasa un elefante y la mayoría va a resultar que no vieron nada no vieron nada pasar cuando el elefante pasó de allá para allá porque no tienen con qué compararlo y otros vieron algo raro una mancha y no saben cuántas patas tiene y no advirtieron que tiene trompa porque es una cosa imprecisa porque me estás trayendo un concepto que no tengo con qué asociarlo en la mente y entonces dejo pasar al elefante y sigo ocupándome de lo que conozco que creo que lo controlo eso sí se entiende mejor eso nos ha pasado a todos infinitas veces a Macomb y Mareja es que todo ese lugar en que soy que de verdad es conciencia no es la calle no es el piso que todo eso cambia lo que de verdad me abriga me envuelve me contiene es ese mundo de ideas es ese mundo de conceptos que me han hecho quién soy han producido qué pienso qué siento cómo me siento frente a cada tipo de gente frente a cada tipo de situación ese Macomb es el que va a llenar mi escasez conciencia nueva ¿por qué? porque yo hice un pacto que me llevó a prender luces que me llevó a conectarme con cosas a desconectarme de cosas hasta que me torné capaz de ver con un nivel de sutileza tremendo de identificar el otro por quién es no por cómo le queda el vestido sino por quién es y verlo aunque no se entienda de qué modo puedo ver eso con los ojos y entonces voy a sentir que me falta algo que caray yo quiero mucho más que este mundo material que me enseñaron que es todo lo que existe en el momento en que yo desespero por eso abro paso a que ideas mucho más sutiles y mucho más complejas y mucho más fáciles de adoptar como verdad a la postre vengan a conducirme hacia adelante ¿por qué? v v v v v